Nos vamos ahora a Estados Unidos, donde el cierre parcial del gobierno se ha convertido oficialmente en el más largo de la historia estadounidense, comenzando ahora su cuarta semana. Cientos de miles de trabajadores del gobierno llevan semanas sin recibir su sueldo. El impas se debe a las exigencias de Donald Trump para construir el muro, pero el presidente dice que puede que no declare una emergencia nacional para construirlo, o al menos no ahora mismo. Los trabajadores de la industria del tráfico aéreo protestaron en el Capitolio estadounidense y pidieron poner fin al cierre del gobierno. Se han detenido por completo todos los proyectos de modernización en los que estamos trabajando para hacer de la FAA y de nuestro espacio aéreo nacional un líder mundial. También han parado los programas de seguridad de última generación en los que llevábamos 10 años trabajando. Y esta tendencia sigue en todas las categorías sin ninguna razón lógica. No queremos formar parte de este tira y afloja. Queremos liderar el sistema más seguro del mundo. Pongan fin al cierre del gobierno.